Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Tania y en este video les voy a enseñar mi teléfono y sí, tengo un nuevo teléfono que es un Samsung S21 y les voy a enseñar cómo lo decoro y cómo aplico mis temas para empezar este video. Bueno, aquí está el tema que les voy a enseñar. Este es el nombre de este tema y el creador. Aquí está el tema aplicado en mi teléfono. Es un azul bajito y me encanta este color. Me encanta cómo está muy simple este tema porque les voy a enseñar cómo lo hago más bonito. Y aquí está muy básico, pero vean ahorita cómo voy a aplicar un tema más bonito. Bueno, aquí están los icons de mis aplicaciones. Nada más todas están azul. La calculadora y el calendario aquí se mira. Muy básico como les digo. Y ahora les voy a enseñar cómo se miran los mensajes. Aquí está el teléfono y aquí están los mensajes. Así se mira azul y el keyboard también está básico. Azul bajito. Bueno, aquí están los otros icons y las otras aplicaciones que tengo en mi teléfono. Y este es el wallpaper que voy a usar. Este está muy bonito porque me gusta Cinema Roll y también me encanta cómo tiene rosita. Y aquí tenemos azul igual como el tema que les enseñé. Es azul bajito y me encanta cómo se mira. Y aquí está el home screen. El home screen está muy bonito con todos los caricaturas y también tenemos azul bajito y rosita. Me encanta cómo se mira y les voy a enseñar cómo se mira cuando lo aplico a mi teléfono. Bueno, aquí está el tema y también el wallpaper. Está muy bonito. Me gusta cómo se mira con el azul y todos los colores. Me encantan todas las caricaturas y está muy bonito. Y ahora les voy a enseñar el lock screen. Y el lock screen se mira así. Me encanta. Y ven cómo está la hora y el día allí en la cajita azul. Muy bonito. Y bueno, bueno, espero que les gustó este video y este tema. Y les voy a enseñar mi teléfono para el otro video. Y cómo se mira con las aplicaciones más en detalle. Y los miro en mi otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal!